Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. He vivido en las errazones, quien sabe mi vida y por dónde andaré. Cuando salga la luna, cantaré, cantaré a mi tupo un anteri, cantaré, cantaré, cantaré. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Compañera de los tantos, en la senda del Tafí. Que me hace y que me desgata Un guitarra que da ilusión Aunque se encanta mi corazón Morena en oscurecer Y rubia sobre la arena Mientras hay una mujer En capa ya te no hay pena Mientras hay una mujer En capa ya te no hay pena A veces salgo a cantar Con el resto que me queda Y me vuelve a cobijar El poncho en la alamera Y me vuelve a cobijar El poncho en la alamera Acaso no se entera Mientras hay un acero me atraso Y valgo por un querer Que me hace y que me desgata Un guitarra que da ilusión No hay un acero me atraso Y que me encanta mi corazón No hay un acero me atraso El poncho en la alamera Joaquín Villalba ¡Vamos con las palmas todos! ¡Vamos con las palmas! 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 ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas! 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 Un ciclón, es el día perfecto, para ser el amor, y hoy quiero amarse, de una gloria, cuando la lluvia caer, frente a mi ventana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Tu cuerpo es bien, y hoy quiero amanecer, de una cabana, cuando la lluvia caer, frente a mi ventana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Y hoy quiero amanecer, de una cabana, cuando la lluvia caer, frente a mi ventana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Y hoy quiero amanecer, de una cabana, cuando la lluvia caer, frente a mi ventana, Y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Y hoy voy a besarte, de una cabana, cuando la lluvia caer, frente a mi ventana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Y hoy voy a besarte, de una cabana, cuando la lluvia caer, frente a mi ventana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Y hoy voy a besarte, de una cabana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Y hoy voy a besarte, de una cabana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. Y hoy voy a besarte, de una cabana, y hoy voy a besarte, suavemente, y acariciar con mis manos. en el escenario, ¿eh? Muchísimas gracias, nosotros vamos esperando para preparar el escenario para lo que se viene, vamos a invitarlos a recorrer también en el salón de expositores a Veterinaria Indumentaria Cerovet de Maya Ayunta y Evangelina Rodríguez, que a las 15 horas tiene una importante charla sobre tenencia responsable de mascotas y razas peligrosas a cargo de abogada Andrea Baisetto y abogado Agustín Baroni esto como decía en el estante Veterinaria Indumentaria Cerovet también Ana de Cojón de Ana Paula Uemo, Panaderías o Manjares de Familia Guardati Frite Store de Valentina Llinero y RS Aromatizante de Romina Escota Zapatería A y B de Verónica Ocampo, Pañalería Prim Plin